Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas, que gusto poder compartir con ustedes este primer encuentro a través de estos videos que seguramente serán de utilidad para ustedes para poder guiarnos mejor en esta asignatura que la denominamos trabajo de titulación, así que primero felicitarles porque estamos ya en la recta final de su proceso de aprendizaje, en su proceso de educación profesional y muy pronto podremos decirnos ya oficialmente así como lo dicta la ley digamos, muy pronto nos podremos decir colegas, así que mi felicitación por eso y a ponerle todo el empeño, todas las ganas que este último paso sea además de reconfortante y de mucha entrega, de mucho interés, que sea para ustedes muy satisfactorio, que puedan disfrutar de todo este proceso porque un trabajo de titulación, un trabajo de investigación les amerita mucha dedicación, mucha esfuerza, constancia y al final la satisfacción que nos queda cuando culminamos nuestro trabajo, cuando lo defendemos ante un tribunal es realmente muy placentero, muy reconfortante, así que a ponerle todo ese empeño y toda esa gana mi nombre es Santiago Estrella Silva, yo voy a ser su tutor durante este ciclo académico octubre 2018, febrero 2019 en esta asignatura de trabajo de titulación y como tal quiero contarles que algunos lineamientos en este video para que se puedan conducir mejor y aprovechemos de la mejor manera el tiempo que tenemos en estas 16 semanas primero entonces contarles que como su tutor de la asignatura yo no soy el director de sus trabajos de titulación sino que soy una compañía, un acompañante para este proceso para poder guiarles justamente en la selección del tema en la selección de sus tutores o directores de trabajo de titulación y dar seguimiento a lo que ustedes van haciendo durante este ciclo para intentar, ojalá que todos logremos, que al finalizar este ciclo en febrero ustedes ya tengan su trabajo de titulación redactado, su investigación realizada y su informe de trabajo de titulación realizado entonces ese es el contacto conmigo ¿Cómo funciona entonces este trabajo de titulación? en los próximos días, espero que lo más pronto posible en realidad podamos ya entregarles a ustedes por correo electrónico y a través de nuestra aula de trabajo de titulación los temas que la titulación ha considerado los temas que el Departamento de Comunicación y sus distintas líneas y áreas de investigación sus distintos grupos de investigación han pensado y les vamos a proponer a ustedes para que seleccionen de ese listado alrededor seguramente serán unos 30, 40 temas que se les planteen a ustedes, tal vez un poco más puedan ustedes seleccionar de esa diversidad de temas el que ustedes consideren que se adecua más a su perfil profesional a su experiencia, a sus intereses particulares tienen que en ese sentido la recomendación tomar muy en cuenta lo que a ustedes les va a gustar lo que a ustedes les interesa en realidad lo que les despierta una emoción les despierta un interés por conocer más a fondo por desentrañar ciertos temas porque este trabajo de titulación les va a acompañar durante algunas semanas durante algunos meses y si no es algo que a ustedes les interesa es muy probable que después suelten la toada en este proceso y eso se los digo no por asustarles sino por evidencia es decir, cuando nosotros hacemos algo por obligación o porque se me ocurrió no sé qué tema escoger y escojamos el que me suena menos mal no es recomendable eso es preferible que ustedes para eso estoy justamente yo en esta primera parte del proceso para que me consulten para que me hagan preguntas me hagan planteamientos sobre el tema que les gustaría tratar o si tienen dos, tres, cuatro opciones ayudarles a entender por dónde van cada uno de esos temas y que ustedes puedan seleccionarlos con las mayores certezas posibles dentro de esto comentarles también que ustedes tienen este ciclo académico octubre, 2018, febrero, 2019 para presentar su proyecto de plan de titulación es decir, seleccionan el tema hacen un proyecto y un formato que también ya les voy a poner en el entorno virtual de aprendizaje en el EVA un formato que ustedes tienen que tener donde está la introducción la justificación los objetivos del marco teórico las metodologías que van a utilizar cronogramas, etcétera, etcétera ya les explicaré con más detenimiento ese proceso y con eso pasa al departamento de comunicación al director, a la coordinadora de la titulación quienes revisan cada uno de sus temas los aprueban o recomiendan alguna adecuación o en algunos casos los niegan porque no están bien justificados porque no están bien presentados bien armados, etcétera y una vez aprobados estos además se les asigna el director o el tutor como quieran nominarlo que dé su trabajo de titulación con quien se van a trabajar directamente ya en todo el proceso de investigación hasta que terminen su trabajo de titulación esto es recomendable que lo hagamos lo más pronto posible además ustedes, la mayoría de ustedes si es que se escribieron que debería ser lo adecuado si es que se matricularon también en la asignatura que se denomina seminario de fin de carrera o de fin de titulación van a tener la oportunidad a finales del mes de octubre de estar en el seminario físicamente en Loja y allí van a poder conversar y compartir durante dos días con sus directores de titulación van a tener ese encuentro presencial permanente con ellos estos dos días para que revisen, avancen busquen bibliografía busquen las líneas de investigación busquen las preguntas las hipótesis es decir, que salgan después de este mes de octubre listos para realizar su proceso de investigación ahí determinarán cuánto tiempo es dos meses, tres meses de acuerdo a las herramientas de acuerdo a las metodologías que ustedes vayan a utilizar para investigar sean encuestas entrevistas sean metodologías cualitativas cuantitativas todo eso lo vamos a resolver durante el seminario y por eso sería ideal que hasta los inicios del mes de noviembre ustedes tengan listo y presentado ya su proyecto de plan de titulación para que se les apruebe y puedan tener vía libre o camino libre para hacer ya su investigación y su redacción del informe de trabajo de titulación si es que hasta finales de febrero hasta que se termine el ciclo académico ustedes no han terminado el proyecto o ya la investigación y la redacción del informe del trabajo de titulación tienen un primero se llama una primera prórroga es decir un ciclo académico más que sería en ese caso abril-agosto del 2019 sin ningún costo adicional en realidad un proceso de investigación un trabajo de titulación lleva su tiempo y es les soy absolutamente sincero bastante difícil que en menos de seis meses logran terminar esa investigación no imposible depende de sus tiempos depende de su organización y depende del tipo de investigación que vayan a hacer hay que entender además que sus distintos tutores o directores que vayan a ser seleccionados y asignados a cada uno de ustedes van a van tienen sus distintas obligaciones es decir no son únicamente tutores para ustedes sino que están en otras materias en otras asignaturas en otras investigaciones y no son procesos que normalmente les respondemos de un día para el otro cuando ustedes envían avances o preguntas o procesos es un proceso un poquito no digamos lento pero que tiene sus lleva sus tiempos entonces no se asusten por ello posiblemente algunos de ustedes tengan que acogerse a esa primera prórroga lo cual no es necesariamente malo pero lo recomendable es que ya hasta finales de esa primera prórroga ustedes terminen estén graduados y vayan a la incorporación aloja lo festejen y todo muy bien en caso de que al finalizar esta primera prórroga es decir como les decía abril-agosto en agosto del 2019 no hayan finalizado todavía su investigación y su redacción del informe tienen una segunda prórroga seis meses más pero esa segunda prórroga si ya tiene un costo la verdad les digo no tengo ni idea cuánto es el costo el arancel que se tenga que pagar por ello pero tienen todavía la oportunidad regular es decir siendo clarísimos en esto tienen hasta un año y medio para terminar su trabajo de titulación entonces con esos primeros parámetros claros lo que les invito ahora es a que revisemos busquemos seleccionemos el tema o los temas que les interesen como les decía nosotros como departamento de comunicación les vamos a proponer una serie de temáticas en diferentes campos organizacional de la comunicación de las narrativas audiovisuales pero además ustedes tienen la posibilidad de presentar sus propios temas si es que hay algún tema de interés si es que han venido trabajando en alguna investigación desde el punto de vista académico siempre recuerden eso que estamos en el mundo académico y les interesa trabajar por allí también podrían presentarlo eso puedo ayudarles yo a revisar si es que es factible si es que tiene si es que además se adecua dentro de las líneas de investigación de la universidad y por lo tanto si es que puede ser aceptado o merece presentarse algún tema que ustedes tengan tienen esas posibilidades entonces les invito a que revisemos ya que no dejemos pasar de esta primera semana ya un primer acercamiento que me escriban a mí a mi correo electrónico a me dan a mi extensión mi extensión es de la 3872 yo estoy trabajo en la ciudad de Quito en el centro regional Quito en las 6 de diciembre y Alpadana estoy ahí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde si es que alguno de ustedes está radicado aquí en Quito o se viene para acá desde la localidad en que esté con gusto puedo atenderles puedo ayudarles en todo lo que necesiten y además decirles como último que vamos a abrir quiero abrir un grupo de whatsapp con ustedes para poder tener una conexión muchísimo más clara entonces atentos a todos los mensajes a todos los correos que yo les vaya enviando y a Leva visiten todo el tiempo a Leva para poder estar en un contacto permanente éxitos a disfrutar este proceso a las órdenes en todo lo que yo pueda ayudarles y vamos con todo el ñeque que vamos a tener unos trabajos de titulación muy chéveres muy interesantes y que aportemos nos seguimos viendo nos seguimos encontrando en este curso Sigo cruzando ríos andando selvas amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo y que nos seguimos con el humo sagrado y que nos seguimos con el humo sagrado y que nos seguimos con el humo sagrado